Muy buenas y un saludo a todos compañeros y compañeras de Red Hierba. Bueno, vamos a empezar lo que no pudimos acabar en su momento, el cultivo de exterior de esta última Master Seed Cup. Y en los próximos segundos os voy a enseñar cómo acabó mi cultivo, mi intento de cultivo de exterior, un auténtico desastre. Después de estar un mes bajo foco intentando revegetarlas, las podé completamente el tronco y nada, ha sido un mes perdido, pero que bueno, vamos a intentar arreglarlo con este cultivo, el mismo cultivo, las mismas variedades y los mismos productos, pero en interior, ya que la temporada de exterior ha finalizado. Así que aquí os dejo cómo acabó el cultivo y cómo empezamos este nuevo. Un saludo a todos compañeros. Bueno chicos, pues después de un mes bajo foco, las plantas no han respondido bien, yo tampoco he podido atenderlas bien, así que hemos decidido tirar esto a la basura, muy a mi pesar, me da muchísima pena, pero empezar el cultivo nuevo en interior para ver como teníamos previsto todos los productos nuevos de la máster y estas variedades, ¿no? Así que vamos a darle caña al cultivo en interior, no nos vamos a venir abajo. Así que ya hemos preparado las semillas para germinarlas, ahí las vemos en un vasito con agua, con una gotina de oxigenada, y aquí vemos las mismas variedades, ¿no? Cus Brothers, Gea Seeds, Split Seeds, Purple Berry Cus, Oxlux de Exclusive Seeds, y Trail Mist de Mami Co-Seeds. Aquí están. Pues bueno, un día, 24 horas en agua, con una gotina de oxigenada, y las pasamos al tupper. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues cuatro días después, al final no las he pasado en el tupper, sino que las hemos dejado en agua, y ya tenemos prácticamente todas las semillas germinadas. Mamico Seeds, que son las que más me costaron germinar en el anterior cultivo, intento de cultivo, pues he puesto tres. De las tres, dos ya están perfectas, y una tiene un poquitín de rarito asomando, que la dejaremos un poco más. Todas las demás asoman ya perfectamente. Incluso, ahí vemos, Oxlux de Exclusive Seeds, incluso hay un par de ellas que ya se han desprendido totalmente de la cáscara. Así que, vamos a... Aquí vemos... La amnesia de Gea Seeds, ¿veis? Se ha desprendido ya de la cáscara. A ver si lo apreciamos aquí. Y Exoticus de Cusbrothers, lo mismo. Vamos a ver, por aquí... Vale, bueno, ahora las vamos a pasar en el Light Maze a unos alveolos de plástico. Vamos a ello. Pues como siempre, estos son los alveolos que vamos a usar ahora para el inicio, y lo que vamos a hacer es echar la tierra primero, empaparemos levemente, eso sí, la parte más superior de la tierra, regaremos con poquito agua, con dos mililitros litro de enraizante de Green United, y luego introducimos la semilla, lo último, para que esta no se nos mueva al regar lo último. Así que, nos ponemos. Pues ya preparado un litro de agua con dos mililitros de enraizante de Green United, yo tengo la electroconductividad de serie del agua del grifo a cinco, y va a ver si vemos que aquí quizás lo veamos mejor. Seis. De cinco a seis apenas sube la electroconductividad el enraizante. Vale, pues lo que he dicho, un poquitín en cada macetita y pondremos las semillas. Pues trabajo finalizado. Todas las semillas colocadas. Hemos regado con pH 5.8 una electroconductividad de 6 y dos mililitros por litro de Green United enraizante. Ahora, a dejar que siga en su curso. Bueno, pues unos días después ya tenemos resultados. Aquí tenemos las plantas que han germinado correctamente, Oxus de Exclusive Seeds, sin ningún problema, Exotic Cus de Cus Brothers, Amnesia de Gean Seeds, las dos de Mamico Seeds que fueron las que en el intento de cultivo anterior nos dieron algún problema, han germinado las dos sin ninguna pega, y la que nos ha dado problemas esta vez ha sido la Purple Berry de Split Seeds. Fijaos que no se ha acabado de desprender de la cáscara, no sé si se aprecia ahí. Sí, ahí lo se ve un poquitín. Se la he acabado de quitar yo, pero está muy cerrada. La hemos dejado, pero yo creo que habrá que volver a ponerla porque no creo que tire para adelante esa semilla. Vale, pues las demás ya han agarrado bien y ahora podremos regarlas con un poco más de agua. Las vamos a regar también con el enraizante de Green United. Vamos a subir la proporción a 2.000 litros litro y ya empaparemos un poco más la tierra. pH 5,8 y listo. Vamos a ponernos manos a la obra. Pues trabajo finalizado. Hemos aprovechado también para completar un poco más las macetas con tierra para asegurar un poco más el tallo y ahora que han agarrado bien hemos regado con más agua, hemos empapado bastante más la tierra. Así que nada, espera de la semilla de Split Seeds, la Purple Berry Course, si acaba de tirar o no. Vamos a ir poniendo ahí, la vemos al final. Nada, no creo que tire. Vamos a ir poniendo otra cosa al caso. Y las dejamos a 18,6 bajo el foco de 150 vatios, los de bajo consumo. Esto es todo por este capítulo. Compañeros, un saludo y nos vemos en Red Yerba.